sean bienvenidos nuevamente al canal en esta ocasión vamos a inaugurar un nuevo curso correspondiente a la materia de programación orientada a objetos este vídeo tiende a ser una introducción propiamente a la materia y a los conceptos que vamos a ver pero antes tenemos que ver cuál es el objetivo de nuestra materia el objetivo general de la materia es aplicar el paradigma orientado a objetos para el desarrollo de aplicaciones que solucionen problemas del entorno básicamente lo que estamos mencionando es hacer aplicaciones que ya resuelvan alguna clase de problema que sea un poco más real qué es lo que necesitamos o cuáles son los requisitos previos pues principalmente que conozcamos o apliquemos las herramientas básicas de programación para modelar y desarrollar soluciones a diversos problemas del mundo real sé que suena un poco recursivo pero aquí tiene que ver más bien con el hecho de que vamos a aplicar los conocimientos que ya teníamos de programación perdón de fundamentos de programación para aplicarlos ahora en el paradigma orientado objetos siempre con nuestra visión en resolver problemas del mundo real y para eso vamos a ver cuáles son los temas principales de nuestra materia nuestro primer tema va a ser clases objetos luego vamos a continuar con los métodos seguido de herencia y polimorfismo continuando con arreglos de manera sucesiva llegaríamos a archivos y finalizaremos con entorno de desarrollo tengo que aclarar que he tenido que hacer un pequeño cambio entorno de desarrollo regularmente va al principio la idea de este tema es ver cómo montar un entorno de construcción y compilación para java pero dado que buena parte de lo que vamos a realizar seguimos en remoto desconozco a este punto en la accesibilidad para herramientas de construcción dentro de sus equipos a qué me refiero es diferente construir aplicaciones en java en el celular en una tablet que cuando se tiene una laptop una pc por completo entonces eso podría variar y dado que ahorita no tengo esa información vamos a mover este que era el primer tema hasta el último precisamente para encontrar una estrategia lo más adecuada según sea el caso correspondiente debo mencionar que nuestro temario no está tan pesado es un temario ligeramente más tranquilo en ciertos aspectos sin embargo algunos de sus temas pueden ser un poco complejos a veces de entender yo como siempre les invito a que si tienen algún duda alguna duda pueden dejar comentarios aquí en el vídeo o directamente en el canal de disco que tengo para mis alumnos para aquellas personas que sean ajenas a mis clases pueden ver perfectamente los vídeos y si tienen alguna duda pues podrían colocarlo en el comentario bien básicamente estos son los temas y con esto es lo que vamos a arrancar sin más por el momento pues vamos a comenzar con el curso hasta luego esperemos que no haya sorpresas